Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Un grupo representativo de antorchistas de los municipios de Zacatlán, Chignahuapan y Aguazotepec se manifestaron en el Zócalo Municipal para exigir al gobierno de Miguel Barbosa Huerta deje de perseguir e intimidar al movimiento antorchista y retire la orden de aprehensión en contra de Rosario Sánchez Hernández, líder de los antorchistas en la zona norte de la capital poblana. Con una cadena humana, los antorchistas manifestaron su repudio a la política persecutoria y represiva del gobierno morenista, quien giró orden de aprehensión a la líder antorchista acusando de robo de despensas. Sin embargo, acusaron que el delito imputado es fabricado, pues lo único que hizo Rosario Sánchez fue ayudar, a petición del personal del gobierno estatal, a que la entrega no se saliera de control, ya que la entrega solo se estaba haciendo a los seguidores de Morena y se estaba discriminando al resto de la población. Al respecto, el líder del movimiento antorchista en Zacatlán, Adalid Córdoba Moniz, señaló, ¿Qué es lo que vemos ahora como respuesta a la exigencia, a la protesta que nosotros hemos estado haciendo durante todo este tiempo? Una orden de aprehensión, criminalizar la protesta social. Eso es lo que está haciendo el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Luis Miguel Barbosa. Pero nosotros queremos decir que nosotros no lo vamos a permitir, que el pueblo organizado se va a defender y va a defender el derecho a que tenemos nosotros y que lo tenemos garantizado en nuestra Constitución General de la República. Córdoba Moniz aseguró que en todo el estado se realizaron cadenas humanas, ya que el delito es fabricado, que el gobierno morenista intenta torcer la ley con esta acción, porque busca dar un golpe político al antorchismo poblano y que lejos de buscar la tranquilidad social, busca encarcelar a quienes se exigen justicia y un reparto justo de los apoyos, sobre todo en estos momentos de crisis económica y sanitaria. Un gobierno arrogante, un gobierno prepotente, pero nosotros, el pueblo organizado, denunciamos esta actitud y vamos a hacer frente a nombre de toda la ciudadanía. Ellos están utilizando la ley para quitar del camino a sus adversarios políticos, pero yo les quiero decir a nombre de nuestra organización que nosotros vamos a protestar con toda la fuerza que somos capaces de reunir y aquí en el estado de Puebla somos cerca de medio millón de antorchistas. Y si es necesario, los vamos a movilizar en defensa de nuestra compañera y en defensa del derecho de los ciudadanos a protestar y exigirle a los gobiernos que respondan con su obligación, que respondan con lo que tienen que hacer. Informó para Antorcha TV, José Aguilar. ¡Gracias!